Se realizó la segunda fecha de la Copa Rally Stage, un nuevo formato dentro del campeonato del Rally del Automóvil Club Peruano. En la jornada participaron 35 tripulaciones en 6 categorías. Tuvo como particularidad que se realizó en tierra y asfalt. A partir de la tercera serie ya el piso estaba muy roto y lo único que quedaba era cuidar el carro. El abandono de Hino nos hizo cuidar más el carro, pero luego Chatín también rompe un palier y se queda en la última semifinal. Así que ya hicimos la final tranquilos nomás. El carro ha quedado entero, muy resistente a pesar de todas las piedras que han habido en el camino. Y bueno, un poco cobrarnos la revancha de lo que pasó en primero de mayo, que queríamos empezar con buen pie y bueno, llegamos a la trasera con un triunfo y estoy muy contento por eso. Sí, lamentablemente se rompió una cañería de freno en la última serie, la penúltima serie. En la primera curva ya todas las curvas estaban muy rotas y alguna piedra ya ha rebotado, salpicado abajo del auto, la cañería que se rompió, perdí todo el líquido y así toda la vuelta sin un poquito de freno. Pero contento porque el auto sigue estando increíble, el motor que probamos hoy, la verdad que una bala muy rápido y eso me deja tranquilo para enfrentar la primera fecha del Campeonato Nacional. La meta era probar el auto, el motor hoy y me voy contento con el desempeño del Changán como siempre. Empezamos haciendo dos minutos ocho, cuando la vez pasada hacíamos dos minutos cuatro. Tuvimos un pequeño problema en la caja que no encrochaba la 4x4, hemos tenido que correr en tracción simple y en verdad en la parte de tierra era inmanejable. Hemos terminado la vuelta creo que de milagro, pero felizmente gracias a los mecánicos que han trabajado en 15 minutos pudieron arreglar ese tema para la última vuelta de clasificación. Pudieron arreglar y ya hemos hecho mejores tiempos inclusive que la otra vez, metieron desde el dos minutos dos. Así que ya no nos pudieron alcanzar. Sí, bueno, se dio nuevamente, la verdad nos ha costado, no ha sido fácil. Somos 10 autos en la categoría, tú sabes que acá un error te va para afuera, pero creo que hemos sido perfectos, perfectos en cada pasada. Y nada, se dio, la verdad que contentos, tenemos un segundo puesto en la primera fecha y ahora un primer puesto y con eso nos llevamos la Copa Rally Stage. Y contentos porque siguen sumando los puntos para el campeonato que por el momento venimos puntando nosotros, tanto en la categoría como en el absoluto del ACP. Lo cual me da mucha satisfacción, ¿no? Y nada, la mayor felicidad es que los 10 carros que hemos venido, los 10 carros han estado impecables, sin ningún problema, los joiners como siempre, ¿no? Que tú sabes que lo revisamos en el taller de joiners Perú. Y contentos porque todos los carros se puedan ver divertidos, cada piloto ha disfrutado de su día de carreras como tiene que ser, ¿no? La siguiente fecha se realizará el sábado 17 de junio en el Rally Asia. La siguiente fecha se realizará el sábado 17 de junio en el Rally Asia.